Este es un libro para desentrañar estudios y lugares poco conocidos sobre la guerra de los 10 años, cuestiones polémicas sobre ella y un acercamiento a algunas de las figuras que participaron en la contienda. La Revolución de 1868, Estudios Históricos de la Academia de la Historia de Cuba, es una compilación de Oscar Zanetti que reúne una veintena de artículos de reconocidos historiadores de diversas partes del país. El volumen, realizado por Ediciones Boloña, Imagen Contemporánea y de Mahagua, está concebido en tres secciones. La primera es Escenarios, dedicado a la diversidad de espacios en los que sucedió la guerra. La segunda, titulada Protagonistas, es una aproximación a actores individuales y colectivos involucrados en la guerra. Y la tercera es Revisiones, para replantear ciertas cuestiones polémicas y revalorizar circunstancias. La Revolución de 1868, Estudios Históricos, será presentado este sábado a las 11 de la mañana en el Museo de la Ciudad, como parte del habitual homenaje que realiza la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, cada 10 de octubre. La Academia de la Historia de Cuba ha dejado plasmado en la presentación del libro que esta obra constituye un fiel reflejo de la vivacidad historiográfica de la guerra de los 10 años. El alzamiento del 10 de octubre de 1868, encabezado por Carlos Manuel de Céspedes, constituye sin duda un hito decisivo en la construcción de la nación cubana. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.